Y el Ejército, la Policía y la Armada Nacional permanecerán las 24 horas en el Puente Internacional José Antonio Páez. La Armada se encargará del patrullaje y control sobre el río Arauca. Las autoridades del municipio de Arauca se reunieron con el fin de tomar algunas medidas de seguridad en la capital araucana, frontera con la población del Amparo, Venezuela. Se aumentará la seguridad debajo del Puente Internacional José Antonio Páez. De acuerdo a las instrucciones impartidas por el señor alcalde, hicimos la reunión con la Fuerza Pública Inmigración Colombia para coordinar unas actividades en el tema de seguridad y presencia en el Puente Internacional, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Se va a organizar el paso de los migrantes en un solo sentido, o sea, no vamos a dejar tan abierto este paso de ellos después de que hagan, obviamente, los controles en Migración Colombia. La Secretaría de Gobierno Municipal manifestó que debajo del Puente Internacional permanecerá de ahora en adelante Ejército y Armada Nacional. En este momento ya se están haciendo los controles. La Armada con el bote y sus tripulantes y personal de redacción están haciendo en las riberas del río Arauca sus controles para evitar cualquier hecho delictivo. También vamos ahorita a la inspección fluvial, a hablar con el inspector fluvial que tiene el municipio de Arauca para poder hacer una reunión con los canoveros y decirles que el atracadero solamente es el paso de las canoas, sector Murgas, y en eso vamos a estar estrictos. Le solicitamos también el listado de estas embarcaciones que están registradas en la inspección fluvial para tener un control más efectivo con estas embarcaciones. Las autoridades colombianas realizan un control más estricto en el sector del paso de las canoas en el municipio de Arauca. En eso estamos, vamos a realizar esos controles. Ya se determinaron unos cronogramas que obviamente debemos de mantener en reserva para hacerlos y vamos a solicitar al nivel central nuevamente reiterarle al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, a los comandos generales de Policía, Ejército y Armada el aumento de pie de fuerza. Y también dentro de esta reunión vamos a solicitarles a ver si autorizan algo pasivo, permanente, debajo del puente para que podamos controlar más y evitemos estos hechos que tenemos que lamentar. El transporte fluvial entre Arauca y Venezuela a través del río Arauca tendrá más control por las autoridades colombianas. Eso es lo que pretendemos y si Dios quiere lo vamos a lograr, a estar más controlado para que por favor no atraquen donde les parezca, sino donde está establecido y además hay un decreto que emanó la Alcaldía Municipal, el señor alcalde del mes de agosto, donde se dice que el único atracadero es el paso de las canoas. Entonces vamos a hacer cumplir este decreto. La secretaria de Gobierno Municipal aseguró que existe una instrucción administrativa que las vías del centro no se pueden cerrar. También hay una instrucción administrativa de que estas vías no se pueden cerrar. Sin embargo, ellos aducen el tema de seguridad que en este momento están siendo objetivos de algunos hechos delincuenciales. Estamos revisando ese tema para ver cómo con el Ejército puedan apoyar con este tema de seguridad a la estación. Los infantes de la Armada Nacional realizan, desde el día anterior, patrullajes y operativos en el río Arauca, frontera con Venezuela.